Y Marcelo Martín llegó hoy a Perú, habló del fallo del TAS, también habló de la selección boliviana con la que se va a unir mañana cuando llegue el grupo de Boría. A su arribo a Perú, Marcelo Martín se refirió al fallo del TAS. Bueno, los puntos se ganan en cancha. Nosotros lo ganamos y se lo dieron a Perú. Ahora que... Digamos que le parece un injusticio. Sí, seguro. Es una injusticia. Nosotros ganamos en cancha, como te dije, y vamos a intentar ganar nuevamente aquí y hacer un buen partido para que nosotros estemos tranquilos con esto que ha pasado. Marcelo, que trabajará con un preparador físico hasta que llegue la verde, también se refirió a Perú, rival del día jueves. Sabemos que Perú tiene un mundo que juega muy bien tácticamente, el entrenador que ha llegado ha mostrado eso. Lo hemos enfrentado en la Copa América, sabemos cómo juega, prepararnos muy bien, estar concentrados para hacerlo.